Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockPK y hoy de nuevo vamos a tratar algún mazo de suscriptor, concretamente el mazo que nuestro buen amigo Molecula que siempre anda por ahí en los directos comentando y en los comentarios de los vídeos pues lo ha mandado por correo electrónico, un mazo, un mazo súper chulo que ya probamos algo parecido hace unas semanas aquí en el canal pero ahora mejorado todavía más, lo ha llevado un paso más allá y es su mazo, es su bebé y le ha metido un esplasa blanco bueno, antes de seguir hablando sobre el mazo, ¿qué mazo es? es un mazo de autodequeo, cosa que flipas, o sea, es decir, un mazo que intenta ganar autodequeándoos a sí mismo eso sí, necesitas tener el haze en juego porque si no pierdes la partida pero bueno, si te autodequeas con el haze en juego, ganas pero si ves que no puedes autodequearte con el haze en juego, puedes dequear al rival también con cartas como Asiok vale, vamos a hacer un poquito, ya sabéis, el mazo del suscriptor de aquí en adelante desde hace ya unos días, lo estamos haciendo de la siguiente manera comentamos un poquito la lista de baraja que me han mandado y la juego tal cual me la hayan mandado los suscriptores, ¿vale? me la podéis mandar, o bien me la podéis poner en un comentario en los vídeos ahí se puede perder o bien me la vais a mandar por correo electrónico de hecho tengo que empezar a poner el correo electrónico en pantalla es magicblocktk arroba gmail.com y mira que tengo un dominio tengo un magicblocktk.com y no estoy usando el correo electrónico que me dan lo voy a tener que poner pero es por no gestionar más y más más y más correos como ya tenía ese es el que estoy usando, ¿no? y bueno, pues ya digo, hace unas semanas jugamos una Simic de autodequeo y nos fue bastante bien ganamos la mayoría de las partidas que jugábamos la ganamos bastante, bastante, bastante bien autodequeo o de dequeo al rival podías dequear de cualquiera de las dos maneras pues bien, esta en lugar de ser verde azul nada más que como dijimos el otro día podríamos tener algunos problemillas contra ciertos mazos le ha metido también esplasa blanco pero básicamente la estructura de braja es la misma para meter cartas como revivificar mete la errante como anticriaturas para criaturas grandes no me gusta mucho lo que pasa es que es cierto que la errante contra monos rojas que es tu mayor debilidad te ayuda mucho a ganar la partida es que hace que todas las chispas o sea, todo el daño que no sea de combate es decir, todas las chispas dejan de hacer daño ya ni a permanentes ni a jugadores ni a nada bueno, a ti quiero decir un par de copias de reclusión de Ixalan como removal valias o sea, el blanco te aporta este tipo de cosas, ¿no? ¿qué más aporta el blanco? el absorber tener algún counter que te dan las vidas, te da tiempo, etcétera, etcétera y los teferi dos de coste cinco no, son tres de coste cinco perdón pensaba que había alguno de los de coste tres pero no y bueno hay algunas diferencias con respecto a la versión que jugamos el otro día lleva el menar a interplanar para ganar vidas cuando juegas Plains Walker si además facilita el hecho de poder jugarlos y bueno el resto de cartas son las del otro día, ¿vale? por ejemplo cuatro apresar con raíces para ganar tiempo contra barajas agresivas tres espiral de crecimiento para acercarte como hemos comentado los Ashiok con los cuales puedes dequear al oponente o dequearte a ti lo que tú veas más adecuado los Jays que son la pieza clave del mazo para ganar autodequeándote, ¿vale? porque su texto, su estática dice eso si fueras a robar una carta mientras tu biblioteca no tiene cartas en vez de eso ganas ¿qué más se puede pedir, no? con el más uno el jugador objetivo es robar poner dos primeras cartas de la biblioteca en su cementerio y tú robas una carta te puedes autodequear a ti o al oponente según lo que tú veas, ¿no? con un Haze en juego tienes que ir a ganar con el Haze pero mucho cuidado no te vayan a matar justo cuando vas a ganar y pierdes, ¿no? porque si te lo matan y ya no está en juego cuando vas a robar la carta te mueres Perspicacia de la Quimista para robar un poquito Recuperación Forestal para sacar mucho maná y poder jugar muchos hechizos en un mismo turno Tamillo te autodequea también a lo bruto, ¿eh? te dequea más que el propio Haze dequea de 4 en 4, esta y los 3 de Faze nombrados sin copar para contrarrestar más cositas o sea, tiene bastantes elementos de control más que la que jugamos el otro día porque lleva muchos counters y luego el pack completo de tierras bueno, como siempre en la descripción del vídeo justo debajo os dejo el listado completo de la baraja para que podáis exportarlo a Magick Arena y ahora echamos unas partidillas y si veo que merece la pena quitar alguna carta la quitamos pero vamos la baraja en principio la veo chula me gusta me muere jugar esta baraja me parece bastante buena molécula muchas gracias por enviar el mazo y vamos a probarlo no prometo ganar no prometo perder vamos a hacer lo que podamos porque, claro jugamos en amistoso vale, no vamos a probar una jugada en Ranke de aquí con los mazos del suscriptor que ni los he probado ni nada o sea, me los mandáis y me llegan y yo los juego ahí como buenamente puedo ¿no? bueno, pues el correo de molécula me explicaba precisamente un poco la idea del mazo y cómo jugarlo ¿no? vale, esta mano tiene un problema evidentemente salimos nosotros y tiene pocas tierras es un pelín arriesgada tenemos el mana que necesitamos pero necesitamos robar dos tierras más con dos tierras más funciona así que por eso por eso me la voy a quedar salimos de tierra girada obviamente no pagamos vidas vale, me comentan en el mail que le faltan algunas de las tierras dobles y que por eso quizás el mazo está incompleto en el sentido de lo que él quería ¿no? pues nada, muchas gracias me da un último apunte ah, dice que que le ha hecho un cambio personal a la baraja y es haber cambiado la errante por el 3feri el 3feri de coste 3 ¿no? me dice que lo pruebe que lo pruebe antes de grabar que es un mazo complicado el cerrojo pues es que ya sabéis que este mes de junio hasta que no acaba el mes de junio yo tengo muchísimo trabajo y no tengo tiempo de andar aquí probando los mazos la mala noticia es que jugamos contra un mazo de control él dice que sobre todo su fuerte son las barajas gurula agresivas claro, porque las barajas gurula agresivas solo juegan bichos te atacan y tú ganas tiempo de sobra contra ellas con los con los apresar con raíces ¿no? bueno, él ya sabe que tenemos el counter a lo que quiera jugar ahora pero pues como es una baraja de control poco va a jugar ¿no? nos va a dar turno durante un buen rato anda, pues mira sí que juega algo ¡Dios! estamos perdidos esto ya nos ha pasado otra vez pero también me lo comentaron en un vídeo y dijeron no te rindas ante un ladrón de cordura necesitamos robar la cuarta tierra ¿eh? si juego esto ahora y jugamos tierra no hay ninguna diferencia la otra vez me jugaron un ladrón de cordura y concedí automáticamente porque dije ya no puedo hacer nada no podemos interactuar con un ladrón de cordura perdemos automáticamente esta vez no porque es cierto ya me lo comentaron en el otro vídeo que tengan en cuenta que me autodequea ¿vale? o sea que cuando consiga jugar el jace vamos a dejar que pegue y vamos a ver si tenemos un poquito de suerte y con la espiral de crecimiento pillamos tierra sabíamos que íbamos a ir sabíamos que teníamos el riesgo de no pillar tierra ¿no? en este turno mira ahí venían dos tierras ¡ah! ¡ah no! la primera no era tierra la primera supongo que no era tierra la he puesto en la mano y las otras dos sí creo que era ese el orden aunque no sé si el orden que nos dice el juego es el verídico creo que sí ¿eh? ¿vale? joder a ver si robamos tierra ¡ole, ole! quítame lo que quieras me puedes quitar lo que quieras me puedes quitar lo que quieras porque tenemos uff tenemos ya cositas ¿eh? lo malo es que nos va a matar los planeswalkers atacando así que voy a empezar con la tamillo voy a empezar con la tamillo y vamos a empezar a decir el apresar esto es con el dueño oponente nada más ¿no? vale, tiene que andar a jugador para hacer su habilidad así que perfecto y vamos a decir apresar con raíces tómalo ahí está uno de hecho con la tamillo ojo nos quedan 40 cartas en la biblioteca esto está hecho con la tamillo te puedes recuperar los apresar con raíces así que no ha caído ninguno al cementerio ¿no? no bueno ya sabéis hay que nutrirse adecuadamente nada es que este es lo que sigue es una braja complicada de jugar y que hay situaciones que pueden parecer imposibles de ganar ataca con los dos a la tamillo genial no activa entonces el ladrón de cordura y ahora si robamos tierra bueno es decir puedo coger no no puedo coger tierra porque no me quedan contadores de la alta pero pensaba coger tirar el cementerio con la tamillo y jugarla pero no no podemos hacer eso buena noticia sí señor vamos a seguir sumando vamos a decir otra pesa con raíces que es lo que más tiempo o tómalo ya tenemos los dos genial pues nada vamos a pagar dos vidas jugar tierra enderezada jugamos el jace no lo contraré este bueno tenemos otro jace pero si me lo contraré esta me va a fastidiar un poquito y fijaos que ahora tenemos un montón de tiempo para clavar a prensar con raíces y subir contadores a la tamillo recuperarlos a prensar con raíces con la tamillo del cementerio y clavarle un jace con el cual ganarle o tienes contra o no tienes ajá interesante pues nada ¿qué le vamos a hacer? no podíamos hacer nada a la hora que no sé ni por qué me paraba a pensar vale pero esta tamillo ya se salva este turno o tenemos varios turnos ya por delante de supervivencia incluso tenemos el teferi incluso podríamos jugar el teferi para ganar más voy a ir mirando todo el rato nuestro mazo 35 cartas pues no queda nada para que salga a ver a quien ataca si ataca a mi mira ataca de forma nada pero creo que nos merece la pena esta prensar con raíces también ojo que puede tener un counter a la prensar con raíces sabe nuestra mano completa eso es lo malo o juramento de calla bueno no importa no importa demasiado no es grave todavía podemos jugar el jace que ahora sí sabemos con certeza que entra le damos el más uno y nos lo hacemos a nosotros obviamente que estamos ya en camino de ganar vale pues nada pasamos turno tenemos otro a pesar con raíces pero extrae agua y robar otro a pesar con raíces más ojo 31 cartas en la biblioteca si conseguimos ganar esta partida va a ser súper épico a ver cómo ataca con los tres al jace vale lo protegemos no tengas counter vale quizás podríamos haber dejado que el ladrón de cordura nos dañase para que nos dequease otras tres cartas más tampoco era tan grave y haberle quitado dos contadores a la mira este no nos hace demasiado daño nos va a quitar la perspicacia al alquimista que la podemos seguir jugando desde el cementerio pero se nos han acabado los alpesar con raíces hay dos en el cementerio vamos primero a robar ha caído ha caído justo una persa con raíces al cementerio vale vamos a jugar una recuperación forestal nos va a matar el jace esto se nos está empezando a complicar vamos a parar la prioridad al final del turno se me ha pasado la prioridad no me puedo creer por no haberlo parado antes es que el magic arena con el tema de parar las prioridades es o lo paras dos minutos antes o no se te para la prioridad afortunadamente como lo que busco es el cuarto a presar con raíces nos da con todo al jace vamos a ver si pillamos una presa con raíces dios que suerte hemos tenido aquí hemos tenido suerte y ahora tenemos un montonazo de maneras vamos a poder robar el mazo prácticamente entero bueno prácticamente entero ya lo entendéis tenemos los cuatro a pesar con raíces en el cementerio creo sí así que nos va a poder matar este jace el siguiente turno necesitamos robar nos los devuelve al top ah pues vale gracias porque así no me lo matan vale nos vale nos me sirve vamos me sirve al mirar interplanar tenemos siete de maná podemos robar un montón de cartas jugar el jace el siguiente turno y prácticamente ganar si juego el teferi nos va a atacar el teferi nos lo va a matar pero ganamos tiempo pero si no juego el teferi robo más cartas todavía con la perspicacia del alquimista uff difícil decisión nos pega de 3 y 2 5 7 y 3 perdón 7 y 3 10 nos matan dos ataques vamos a parar la perspicacia del turno vale ya está parada venga vamos a jugar el teferi que vamos a robar un montón de cartas activamos su habilidad vale perfecto un redificar vale bien vamos a a pasar el turno paramos separar la prioridad va la vida de la pila de la recuperación forestal sacamos el maná sacamos blanco y azul vale se resuelve vamos a jugar un redificar robamos una cartita claro es el jace el jace que nos acaban de poner en el top vamos a jugar una perspicacia del alquimista me descarto recuperación forestal que ya tenemos mucho maná vale y se resuelve esta habilidad se enderezan dos tierras que van a ser esta y esta y vamos a pasar el turno 21 cartas no va a ser suficiente para ganar creo hemos estado cerca pero yo creo necesitaríamos un atamillo o algo en estas 21 cartas necesitaríamos un atamillo para recuperarnos a pesar con raíces básicamente y ganar otro turno extra el ladrón de cordura nos va dequeando ojo si no tiene counter en mano y jugamos el jace podríamos ganar solamente con eso vale nos mata el jace vale o sea el teferi perdón que le vamos a hacer no tengo muchos hechizos que jugar al final del turno por cierto que carta es posible que el teferi este fuese nuestro que es la carta que jugó que nos quitó antes vale robo la carta con el teferi y yo creo yo creo que vamos a jugar la reclusión de exhalant a la campanera si no tiene counter si no tiene un counter vamos a ganar esta partida bueno aunque tenga counter tenemos 5 par ojo a lo mejor le pillamos por sorpresa me voy a descartar la reclusión forestal vale que ya no tenemos más instants que jugar vale una tierra que con la que ahora puedo seguir robando más cartas excelente vamos a jugar esta tierra vamos a parar al final del turno y aquí aquí nos la jugamos si contra quizás tenemos que jugar tierra enderezada para tener más mana para el sincopar para poder hacer un sincopar de 4 bueno habrá que jugársela un poco nos quedan aquí 15 cartas todavía también podemos tirar reclusión de exhalant voy a tirar la reclusión de exhalant a la campanera así así pierda más tiempo más tiempo en matarnos vale perfecto llega a final del turno salta la habilidad de la recuperación forestal vamos a extraer mana no le vamos a sacar mucho partido a esta mana ahora mismo pero es mejor en el pull que fuera que perdido vamos resolvemos y vamos a robar dos cartas con el mana en el pull vale usamos la habilidad del monumento al ingenio robamos dos cartas extra no son muy buenas pasamos turno vale la idea es el siguiente turno jugar al jace él va a tirarnos un counter al jace y sincopar ese counter tenemos siete de mana podemos hacer un sincopar de tres lo malo es eso esperemos que se gire algo vale wow que partidaza la verdad es que está siendo está siendo complicada un sorin vale mejor se ha girado o sea es lo que decía necesitamos que se gire el sorin mientras no hace nada no hace nada nos quedan trece cartas y atacan menos de que otras tres wow claro que tampoco puedo jugar el jace para dejar que él me ataque y me mate claro el jace tengo que hacerlo el turno que voy a ganar vale regresa el alguacil con el cual vale sí o sea aquí nos hace pirulas nos descartamos la que tú quieras tranquilo ahí no hay problema si jugamos la reclusión de Ixalan sobre el alguacil hacemos dos por uno porque también le quitamos la campanera o sea es decir vale nuestras vidas empiezan a peligrar es letal bueno vamos a tirar la reclusión de Ixalan así que no es letal el siguiente turno nos está ayudando a dequearnos es verdad el adrón de cordura no es tan peligroso pues aquella otra vez que dije guau adrón de cordura hemos perdido y tal y concedí a lo mejor no tendría que haber conseguido tan rápido a ver nos está ayudando entre comillas ojo eh que también le está dando ventaja que está jugando cartas nuestras oh Shidon Jace siempre está bien pero bueno una Tamillo ahora tampoco estaría mal vale el Teferi el Teferi nos hunde bueno nos hunde sí nos hunde un poco porque nos impide echar contes básicamente el Teferi pequeño bueno pero podemos tirar la reclusión de Ixalan también es cierto sí ojo nos mata este turno 1 y 3 4 6 8 y 4 12 14 es que nos mata justo es que mi idea era tirar reclusión de Ixalan el Teferi tenemos que hacerlo así va para la prioridad por cierto al final del turno por si acaso algo así de la detención que nos revuelve nuestra intuyo que no tiene counters 11 y 2 13 juego el Jace gana una vida 14 pero ojo con el Shorin que nos hace un daño extra hay que quitarle esto si no perdemos vale perfecto pues no puedo jugar el Jace no robamos cartas a ver robamos una son 3 y 2 5 creo que no es suficiente creo que tenemos que esperar un turno más vale robamos saco un manashi más o menos de cada color 2 azules 1 blanco 1 verde se resuelve esto vale tiramos la perspicacia del alquimista hasta el Teferi lo de siempre si fallo está el 3 es claro por eso estaba pensando si puedo tirar la recusión de extra siempre se muería del 3 podía ya jugar mis cosas a velocidad de instant pero claro si mataba el 3 entonces me mataba atacando la campanera tenía que quitarle la campanera también tiene un daño extra con el Shorin por eso me mataba y ojo si tiene un juramento de caída también nos ha matado que son 3 daños extras vale no nos importa eso nos descartamos de el puerto interior por ejemplo pues al final bueno este turno no nos mata pero si nos gana va a ser por el 3 feri este si no lo habríamos podido sacar bueno me juega instans etc vale último turno de vida salvo que robemos un atamillo y podamos jugar otro a pesar con raíces si robamos un atamillo la pena ha sido esto ha sido el 3 feri digo si nos dequea 3 ahora también le ganamos no se no se si tiene un counter no si tiene un counter también nos gana la verdad es que nos gana de tantas maneras vale ha cogido una carta esperemos que no sea muy buena esperemos que no sea un counter puede ser un counter nosotros tenemos counters por cierto han ido 3 tierras al cementerio o sea 2 tierras perdón y una carta que no sabemos que es y ashiok ah nos ha quitado nuestra ashiok vale nos va a dequear también tendrán con no se ha girado entero bueno ojo endereza 2 con el teferi puede tener un veto de doble ni contraestarnos o algo con un sincopar vale y ahora viene el atamillo con el 3 feri en juego vale si no contraresta esto hemos ganado en serio dios molécula tu mazo es la caña no me puedo creer que hayamos ganado esta partida bueno que partidaza que partidaza wow cuando he visto la darme de cordura estaba a punto de conceder otra vez y va joder que partidaza que justita ha estado y el 3 feri que siempre se me olvida que está ahí que ya ha intentado jugar la perspicacia del alquimista con un 3 feri en juego al final de turneta y no no pero uff que justo ha estado he echado bien las cuentas yo creo que yo creo que ha habido un par de decisiones buenas que hemos tomado que son las que nos han hecho ganar la partida bueno os decía molécula que le ha cambiado las errantes las ha cambiado por 3 feris pero mira esta errante en mano no tenemos llanura esta mano está bien no tenemos llanura pero si es una mono roja no es mono roja mira tenemos llanura me tranquilizaría bastante si tenemos una errante contra una mono roja a ver si es una mono verde y la errante contra la mono verde si es buena no será una es una una grul mala juego tierra enderezada para poder jugar espiral de crecimiento y poner esta en juego girada bueno de un 1-1-1 no nos va a matar esta carta es buena de banquillo contra otras barajas agresivas está guay porque hace un bloqueo a criaturas pequeñas y luego te deja un 3-3 o sea no está mal se ha jugado de banquillo un poquito quiero decir tampoco nos hablamos locos con ella pues ya tenemos para el jace a ver podría no girarme ahora podría no girarme por cierto esto es dinosaurio es un mazo de dinosaurios voy a girarme voy a girarme porque yo creo que en el cuarto turno no hay ningún dinosaurio peligroso y vamos a empezar ya de quedarnos creo que no hay ningún dinosaurio peligroso o un absorber ha salido para allá creo que ningún dinosaurio peligroso para el jace ahora mismo de turno 4 de turno 5 ya sí está el regisaurio alfa vale este está bien pero no nos importa demasiado porque fijaos tenemos un errante con la cual exiliarlo pero ahora ya sí que nos exponemos nos exponemos porque me tengo que girar juego tierra enderezada si jugamos esto y ponemos una tierra nos da para jugar también el errante y si ponemos un errante y encima ganamos vidas pues mejor vale perfecto además ya nos hablamos de las chispas ganamos vidas wow pues el mazo este no es malo joder si es que sois buenísimos soy buenísimo me mandáis unos mazos que veo casuals y tal y luego te pones a probarlos y dices joder si estos mazos son divertidos son lo importante son divertidos pasamos un buen rato jugándolos y encima ganamos partidas o nuestro errante bueno aún así aunque le pegue el errante sigue haciendo su última habilidad siguiente turno puede quedar ya un ya un dinosaurio bien gordo vale porque esto encima da mana pero no nos mata el jace el siguiente turno no nos lo mata tampoco con lo que tiene en mesa no tenemos la partida bastante controlada ahora mismo de hecho lo decía en su correo electrónico molécula que uno de sus painings buenos es la grul la grul agresiva incluso la tier 1 dice que la gana que le haces el cerrojo y que al final ganas hombre me está diciendo que tiene criaturas grandes en mano lógicamente al atacar al errante ¿no? vamos a robar primero pues no podemos hacer mucho más aquí vamos a perder la errante pero bueno tenemos un counter para contraestar lo que juegue pues esta versión con blanco me está gustando bastante no es muy distinta a la asímica a la verde azul que jugamos hace unas semanas pero el blanco le da un toque adicional interesante los revivificados me gustan mucho es una carta muy buena en el formato el formato es muy bipolar tiene sobrajas muy agresivas sobrajas muy de control pero claro contra las de control tienes tiempo de ciclar esto tranquilamente y robar una cartita y contra las agresivas esas tres vidas ayudan muchísimo es una de mis cartas favoritas es una carta que cuando salió en B19 una común dices bueno es que ni para limitado es tan mala que y luego las barajas de control de vez en cuando tampoco lo han llevado siempre y así obligatoriamente pero de vez en cuando lo han metido ¿no? podría intentar proteger la errante vale jugar una perspicacia la equimista a ver si pillamos una persa con raíces para prevenir todo el daño del combate decidió conceder y ha hecho lo correcto ha hecho lo correcto porque esta partida la ganábamos también seguro esta partida estaba ganada teníamos counter robacartas jays de todo de todo pues el mazo me ha gustado muchísimo la verdad lo que ha dicho vamos a hacer un par de cambios la errante la vamos a cambiar por el tresferi deberían poner que el nombre fuese tresferi ves tresferi no está en la lista de cartas del juego tresferi digo tresferi teferi un par de copias del teferi pequeño me parece buena me parece muy buena decisión el teferi pequeño el teferi pequeño es que entra tan pronto que empieza a hacer ya su efecto y luego decía que le faltaba alguna de las tierras dos bosques dos llanuras una isla pues yo llevaría así una isla una llanura y un bosque nada más por si acaso te hacen algo de buscarte tierras básicas una copia de un momento al ingenio está bien dos es que es una tierra que entra en juego girada y a lo mejor pues mira le falta a lo mejor el mazo tiene que llevar ojo hay un hechizo triple azul este es doble azul doble azul triple azul doble azul el mazo es fundamentalmente azul así que si puedes meter tierras extra que den mana azul por ejemplo esta verde azul lo que no sé es si son mejores las dobles de pagar dos vidas yo creo que sí son mejores las dobles de pagar dos vidas que las de entrar en juego cuando cuando entran enderezadas cuando controlas un bosque o una isla por ejemplo en este caso una fuente consagrada más y perfecto ya está así es un poco como dejaría la lista de baraja no me cambiaría nada la verdad es que me ha gustado bastante incluso hasta la reclusión de Ixalan que puede ser un poco un poco ahí polémica y tal que esté en el mazo no no me parece bien tener un removal de este estilo quizás en lugar de reclusión de Ixalan se podría meter no me acuerdo del nombre no me acuerdo como se llama el removal este nuevo de la grada de la chispa que cuesta tres que es como una especie de anillo del olvido ¿dónde está? este de aquí el reino carcelario cuesta uno menos y tiene adivinar uno hace una cosa parecida la reclusión de Ixalan solo que la reclusión de Ixalan también puede exigir encantamientos y artefactos esto es para criaturas y planeswalkers lo que pasa es que en este formato el mejor removal que existe es eso es es planeswalkers o sea el mejor perdón las amenazas más importantes son criaturas o planeswalkers por eso el reino carcelario quizás podría estar incluso un puntito por encima de la reclusión de Ixalan o si no la reclusión de Ixalan se puede cambiar también por ojo es que malo soy con los nombres por Dios se puede cambiar también por algún hechizo de subir permanentes a la mano ¿no? se podría cambiar por ejemplo por donde lo tengo donde lo tengo ahí está aquí abrir y cerrar los ojos abrir y cerrar los ojos que es una carta que por dos devuelve un permanente que no se atira a la mano pero si pagas el estímulo que es sin color de azul robas robas una carta no sé cómo poner esto para que se vea bien pero bueno ya me entendéis vale os dejaré ya sabéis para exportar el mazo pincháis en el mazo le dais a exportar y pum ya está en el portapapeles y lo podéis pegar donde vosotros queráis bueno espero que lo deshaya gustado yo me lo he pasado muy bien y el mazo me ha parecido muy competitivo me van a dar dos partidas primero una baraja de control y luego una gruel de dinosaurios la verdad es que la de la gruel de dinosaurios era un poquillo mala la primera la de expert de control era completa bueno un expert midrange realmente era una expert midrange completa perfecta tier 1 la hemos ganado no fácil pero la hemos ganado y la segunda era una gruel agresiva de dinosaurios pero ha concedido rápido y una pena una pena porque habríamos visto cómo ganábamos aplastantemente teníamos todo en la mano o sea teníamos todo ganado así que nada espero que el vídeo os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego chau 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 chau